querido equipo que nos graben, ahora que ya estamos y se une a esta transmisión nuestro queridísimo compañero Alex Coronado, grábanos por favor, por favor querido Alex, vamos ahora con el 23, con el 23 y miren, hoy el presidente López Obrador volvió a dar un pues panorama de lo que es la siguiente audiencia de Genaro García Luna, la reanudación de las audiencias y mire, aquí hasta el cansancio estaremos llevándole a usted la información de último momento sobre precisamente el juicio de Genaro García Luna, porque definitivamente usted no lo va a ver ni aquí ni allá, no lo va a ver en los medios de comunicación corporativos para nada, a lo mejor una pintadita, si hay alguna declaración por ahí y las declaraciones de ayer fueron muy fuertes, declaraciones que hizo este, esta persona a quien apodan el lobo, a Óscar Nava Valencia, el lobo Valencia, quien pues declara sobornos directos a García Luna e incluso a un general, esto fue lo que planteó hoy en la mañana el presidente con un video. El día de ayer 30 de enero concluyó la cuarta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York. La fiscalía llamó como su nuevo testigo y cuarto testigo cooperante a Óscar Nava Valencia, alias el lobo Valencia. Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, el lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del del cártel Milenio y del cártel Sinaloa. Explicó que el cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Valencia afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas, por órdenes de Arturo Beltrán. Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado cinco millones de dólares para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y forjó una alianza con el cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno. Además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia michoacana, el lobo aseguró haber contribuido a esa polla con 2.5 millones de dólares. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en dos ocasiones, en las que le pagó más de 10 millones de dólares directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el cuarto de Manzanillo. Con esta reunión, el lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información, los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los 50 millones de dólares que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna 10 millones de dólares, 5 de parte del lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un auto lavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó 3 millones de dólares en total. Este pago fue además de los 2.5 millones de dólares que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces Secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Middle, buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que el Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones. Middle también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que después de dicha reunión volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de este, ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes. Bueno, por supuesto que nosotros le estaremos informando sobre esto durante el día, mientras vayan sucediendo y haciéndose los reportes de nuestros compañeros corresponsales adentro de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ahí en el Brooklyn, y tendremos como todos los días una mesa de análisis con los mejores, los mejores periodistas aquí para hablar sobre el caso de Gennaro García Luna.